Sí, el sábado pasado tuvimos un momento muy lindo ahí en la Cortaza. Se celebró la Eucaristía, después yo hice una reflexión. El Padre Tomás también contó su testimonio en la misa. Y bueno, después hubo otros gestos, regalos, fotos, recuerdos, sketch y un poco de música. ¿Cómo está hoy justamente la diócesis en materia de prebiterio? Bueno, vimos la misa a Crismar un poco, vimos algunas caras nuevas también ahí dentro de los sacerdotes, ¿no? Sí, está en un momento de transición. Hay sacerdotes que se nos fueron, eso lo fuimos viviendo en estos años. Y también algunos que están en una situación de postración o de enfermedad. Pero gracias a Dios en este último tiempo se fueron incorporando algunos sacerdotes nuevos. Y este año se nota un poco más porque son cuatro los que concluyeron la formación inicial. y están así ya a meses de ser ordenados sacerdotes o diáconos y sacerdotes. Después entonces esos cuatro, ese número para nosotros ya es un alivio importante. No es que nos va a sobrar para la atención espiritual que necesita la diócesis. Pero sí vamos a tener posibilidad de reforzar a algunas comunidades que están teniendo un solo sacerdote y que son grandes, ¿no? Algunos se están dividiendo en dos en algunas parroquias, ¿no? Sí, algunos que se están multiplicando para tratar de estar presentes. También algunos sacerdotes, que se yo podría decir, la comunidad de Villocampo tiene dos sacerdotes. Pero el Padre Bienvenido celebra la misa, hace alguna cosa, pero prácticamente está rolando que tiene que multiplicarse en una parroquia grande, ¿no? Algo parecido pasa en Vera, un sacerdote para Vera es un gran valor, la presencia de Carlos ahí. La gente valora mucho eso, pero se necesitan más sacerdotes para acompañar los grupos, sobre todo lo propio del sacerdote, no acompañar pastoralmente y después la parte sacramental, la confesión, la calistía. Me emocionó mucho cuando en la misa Crismal mencionaste que el Padre Fren te había dicho que no podía estar, fíjate vos, que le hubiera gustado seguramente, ¿no? Sí, él además de disfrutar de esos momentos, como también disfruta de los momentos así de esparcimiento o las reuniones que tenemos de presbiterio, él tiene una sensibilidad muy especial, él y varios sacerdotes de la diócesis y una experiencia eclesial muy fuerte. Entonces, ese gesto fue expresión de su comunión con el Obispo, además de ser un gesto personal, mejor dicho, fue un gesto personal de profunda fe en el misterio de la Iglesia, comunión.